Si eres joven y tienes talento, cantas, bailas, actúas y quieres mostrarte ante los demás. El gran festival musical, este noviembre 18 del 2012. A las 5 de la tarde, Babylon Banket Hall, ubicado en el 8035 Nord de la 43 Avenida en Phoenix, Arizona. Tendremos sorpresas, juegos, música y baile especial. Un evento que no te puedes perder. Para mayor información, puedes llamar al 623-451-1113. O al 60-292-0679.